La calle mía todavía la estoy controlando Y tengo a las mujeres perreando, guayando Aquí se está gastando y también se está ganando Este Dembow está facturando Yo valgo plata y ustedes valen belga No me nombre si te convenga Y si va a lanzar, que nadie te detenga Pero no te asuste cuando te la prenda Y te de bien duro, hey, hey Duro contra el muro, hey, hey Y te de bien duro, hey, hey Duro contra el muro, hey, hey Páganame a mí ni que vuelvan a ser Estoy en otra liga, en otro nivel Pregúntale a tu mamá quién tiene el poder Ustedes Pilegato y yo de Duracell Pero volviendo al tema Esta noche perrearemos la que esté bien buena Que friegan la castira, que friegan la morena Que hoy vacilamos con los míos en Guarena Uh, facturando, 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 facturando Y con todo y eso tu no vas a poder La calle mía todavía la estoy controlando Y tengo a las mujeres perreando Guayando, aquí se está gastando Y también se está ganando Este Dembow está facturando 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 Este Dembow ya está facturando 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 Este Dembow ya está facturando Se jodió la bicicleta Y no dan pa' más Ando con DJ pelo en la máquina Si quieres un Dembow bueno vas a tener que llamarnos Atentamente El rey de la calle Justin N.R. Tu papá Facturando 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 Este Dembow ya está facturando 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 Gracias.